Hola que tal, este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que se emite desde Argentina para todo el mundo. Saludos a quienes nos ven allí en Chile, en el Chile de la revuelta y de toda la revuelta mapuche también. Pedimos la libertad del machi celestino, Córdoba y también de todos los presos políticos mapuche y por supuesto de los presos de la revuelta. Pedimos en la Argentina que aparezca con vida Facundo Castro, secuestrado por la policía bonaerense, sin ningún tipo de dudas. Y vamos directamente a un programa que es potente, porque tenemos dos entrevistas muy interesantes. Por un lado, y comenzamos con ello, con Norman Brisky, actor, dramaturgo, militante y sobre todo un gran amigo. Más de cuatro décadas nos conocemos con Norman y realmente siempre termino aprendiendo, cada vez que lo escucho. Y por eso les recomiendo esta entrevista que hemos hecho, precisamente el Día del Amigo, para dos amigos que hace muchísimo tiempo disputan la idea de que la lucha en la calle es el mayor antídoto contra los poderosos. Norman, estamos en tiempo de pandemia. ¿Tenés una idea de cómo va a ser la cultura? ¿En la pospandemia va a haber cultura? Nosotros estamos a la cola de los permisos, digamos. Somos los últimos, más como siempre, en términos de que cuando podemos expresarnos y poder volver a hacer lo que inspiran los pueblos, digamos, ¿no? Entonces se vuelve difícil saber que esa nueva normalidad va a ser normal. Me parece que yo creo que la anomalía va a ser, la falta de normalidad se va a acentuar en todo sentido, porque la crisis de la pandemia arrastra la crisis de no haberse dado cuenta que la mitad de nuestros trabajadores están en la lona, y más de la mitad. Entonces me parece que es difícil adivinar racionalizando lo que va a pasar. No me parece que las racionalizaciones van a ser una salida de esta situación. Lo que sí podría pasar es que con un hecho solidario de nuestra gente y una voluntad de decir, nuestro pueblo va a tener que buscar su propia alternativa, ¿no? Esa frase que parece de dinosaurio, que solo el pueblo salvará al pueblo, me parece que nunca va a ser más adecuada como en esta situación. Quiere decir que las unidades productivas, sea el origen que tenga, teatro o fábrica, qué sé yo, van a tener que tener una gestión propia, o sea, que van a tener que acercarse también a ser no solamente los que producen, sino los que administran lo que producen. Y eso es un cambio, como dirían los sociólogos, estructural. Y hablar de estructural es hablar de estar en contra del capitalismo. Está más claro que el agua. O sea, mientras exista la acumulación entre capital y trabajo, la crisis se va a ahondar porque el capitalismo, dependiente o no, está en una crisis mucho más seria de lo que se cree. Y eso se ve en el imperio, en sus contradicciones, que no tienen parangón, como diría algún antiguo, no tienen comparación alguna. Me parece que la pandemia ha descubierto las luchas extraordinarias del pueblo americano, ocultas, silenciadas, por sistemas y los medios que se dedican a la negación de la realidad americana y que están saliendo a luz. Y lo analógico con nosotros sería, uy, se dieron cuenta que hay pobreza, uy, se dieron cuenta y cómo se tapa, con qué urgencia se está tapando la pobreza en la Argentina con famosos operativos de urgente que duran un día y medio, con mucha esperanza, dos días, donde se les lleva alimento, etc. Y claro, la confusión es muy seria en términos del campo popular porque todavía hay una especie de ilusión del Estado benefactor. Creo que si no se desilusionan en esta semana, van a tener una novela mañanera, que es decir, ¿qué estás haciendo acá? ¿por qué no fuiste a trabajar? Vamos a tener una novela brasilera, que ellos son especialistas en detener al país con novelas, que no se trata ahora de esperar a Godot, ni a nadie, se trata de accionar unidades productivas autogestionadas. Han surgido en todo este tiempo nuevos símbolos, que ya no son símbolos, son cosas muy concretas, como la olla popular, por ejemplo, o la olla común en Chile, que a pesar de todo lo que pasa, la gente se reúne a partir de las ollas también a charlar y a intercambiar opiniones. Vos acabás de escribir un monólogo sobre la olla, y de alguna manera me gustaría que tiraras alguna punta sobre qué pasa alrededor de una olla en medio de una situación como esta. Me parece que hoy se podría decir que las ollas populares son las unidades básicas, digamos, las unidades básicas de aquel entonces, no las de ahora, digamos, institucionalizadas, envejecidas y oportunistas. Me parece que la olla popular tiene la grandeza de ser que las bases se reúnen con la urgencia del hambre, que existe, y que parece exótico para nosotros, como la Argentina con hambre, y esa cortina que ponemos frente al hambre es porque todavía nosotros estamos comiendo, pero hay un sector muy amplio ahora que se resuelve con la olla popular, y una vez que produce esa olla la comida, inmediatamente después del hambre aparece la reflexión, porque es muy difícil reflexionar con hambre, muy difícil, y muy difícil inclusive originar la bronca necesaria como para la lucha. La olla popular es el trámite necesario, exclusivo de este país, porque este país tiene exclusividades de sus maneras. En este momento hay, entiendo yo, más de 4.000 ollas populares, entonces ya se trata de una organización a nivel nacional que tiene como objetivo aparente tratar de tener comida en una olla, pero desde ahí puede surgir inmediatamente la vitalidad si es que estamos en condiciones de que la solidaridad y la capacidad de producir comida en nuestros propios jardines sea posible, porque podíamos llegar, y no sería inaudito, a un hambre que no permita otra cosa que el asalto a los lugares donde lo que más tiene la Argentina es alimento, y está enjaulado en los supermercados y en las corporaciones que invitan a las ofertas para sacarle el último centavo de la gente, ¿no? O sea, esto tiene dos vectores. Uno, la posibilidad de encontrar la vitalidad, y otro, encontrar la bronca. La bronca, que no es poca, ¿eh? Eso, me parece. Preparando ese clima, precisamente, estas semanas ha habido, bueno, desde que empezó la pandemia, pero esta última semana mucho abuso policial y mucha prepotencia policial. Y de hecho, estamos ante una nueva desaparición forzada, ¿verdad, Facundo Castro? Y esta semana se allanó la casa de un maestro, Carlos Arce, y le destrozaron la casa, y lo destrozaron a él. Por otro lado, el discurso oficial es que nos están cuidando. Nos están cuidando, realmente. No, si hay intención de cuidar, que yo no me metería en la subjetividad de que cometan errores, horrores sería, es muy difícil detectarlo, sería, y no me manejaría con el prejuicio. Simplemente creo que a medida que aparezcan estos indicios de lucha popular, van a reprimir porque no tienen alternativas que signifique que el capital entregue su capital. O sea, que eso no va a pasar, ni puede pasar. Entonces, los otros son mediadores, como el ejército, que puede reactivarse nuevamente en todas sus armas, puede reactivarse todo lo que significa el sistema represivo, ir al estado de sitio, que se podría decir que hoy estamos con esas características, tenemos que salir a una hora determinada, no nos podemos reunir, son las características de un estado de sitio, o estado de excepción. Pero el estado de excepción tendría como objetivo regular la fuerza productiva para poder emparchar la economía. Y eso no se ve ni en ningún lado, lo único que se ve es que quieren trabajar sobre los síntomas. Creen que este maestro, porque leí un poco el asunto, entró alguien o no entró alguien, ya van a reprimir. Creen que este hombre camina delante de una fábrica, esto se lo va a tomar a la fábrica. O sea, que están, yo no diría asustados, están preventivos con la hoja de ruta entregada por lo que significan los servicios. La hoja de ruta quiere decir, en el caso que estamos en esta situación, un tipo que camina delante de un supermercado, hay que reprimirlo. Para correr, para hacer gimnasia, hay que tener la célula de identidad, o sea, el TNI. ¿Cómo es eso? Eso es una falta de libertad total. Pero se legaliza en diez minutos. Es por todos, es por el bien de todos. Es para protegerlos, es para cuidarlos. Y lo que están definiendo la pandemia, en definitiva, es la gente, con sus errores y sus aciertos. Pero la está decidiendo con las ollas populares. Que no nos vamos a reunir, porque si nos reunimos podemos agarrar el virus. Yo no tengo hambre. O tengo ganas de reunirme con los demás. Tengo dignidad, sería. Entonces, no hay gobierno que le diga a la gente lo que tiene que hacer. Nunca. Esto lo dijo Odisépolo. Enrique Santos dijo, a mí no hay ningún gobierno que me va a inspirar en los tangos que voy a escribir. Hay un solo, hay un pueblo que me inspira. Desde tu punto de vista, Alberto, ¿quiere y no puede o no quiere? Bueno, eso según el día. ¿A qué hora? Porque es una especie de pragmatismo a prueba del fuego. Y tendrá siete discursos en un solo día. Me hace acordar al general, pero ni siquiera con la cabeza, con todas las avenidas que tenía el general. Él va pragmáticamente emparchando lo que sigue silbando. Silbando de la silbada. Es un muchacho con capacidad para el pacto. Y ya sabemos que el pacto siempre lastima. El pacto siempre está fodiendo. Y el inventor se llama maquiavelo. Y esto es maquiavélico. Atendé, si querés. Siempre suena un teléfono. Claro. Ya llaman enseguida, ¿no? A Ebe Bonafini la amenazan. Que la amenacen a Ebe Bonafini. Es como un ejemplo clarísimo, ¿no? De intolerancia. De una derecha que es casi ultraderecha. Porque ni siquiera en esas manifestaciones se ve un discurso de la propiedad. O de Dios. Hay un desparramo de, se diría, totémico. Que es tan confuso que se vuelve más peligroso todavía. Porque no están con un frente republicano conocido. No, no, no. Pueden decir cosas inclusive, cosas de la ultraizquierda, ¿no? Pueden decir, están todas las banderas con manchas y con locura. Y eso es más difícil porque no se puede tener interlocutor siquiera, ¿no? Por último, en el medio de todo esto hay algunos que preanuncian de que vamos a ir a una nueva normalidad pero con un giro muy fuerte a la derecha. Pero por otro lado, está Chile, está Estados Unidos, la gente en la calle de una manera realmente saludable, rodeando comisarías y haciendo lo que el pueblo hace cuando se revela. ¿Ves un futuro en ese sentido, en el futuro, en el término de la movilización popular, ¿ves un futuro venturoso? No, no lo veo porque todavía las cosas están planteadas como intercapitalistas. O sea, este capitalismo o este capitalismo. No se nota una idea de, uno dice socialismo y aparece de qué socialismo me estás hablando. Y la verdad es que ese socialismo que podemos hablar es el socialismo que la gente debería construir. ¿Qué socialismo querés tener, no? Con un Estado como el que tenemos, administrativo, un socialismo a la sueca, un socialismo... ¿De qué socialismo me hablas? Y me parece que hubo un enorme ejemplo de un socialismo que fue derrotado, como ya sabemos, que es el de Yugoslavia. Yugoslavia hizo un modelo socialista, inclusive estéticamente bellísimo, de una capacidad solidaria, interestados, entre ellos, coordinados, de ese famoso marical Tito. Ese socialismo es un modelo que inclusive se opuso a la revolución de Stalin, ¿no? O sea que es muy difícil todavía hablar cuando los que tienen que hablar son qué querrá nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestros pueblos originarios, nuestras mujeres, todas las fuerzas cognitivas que hacen que se produzca una estructura reveladora de lo mejor que puede tener una sociedad. Estamos en qué capitalismo menos o más salvaje, ¿no? Y no hay ningún capitalismo que no deje de ser salvaje. Así que todo esto está por ver si Chile es un emblema hoy, un emblema de sacrificio de muchos jóvenes, inspirados en que no hay posibilidades de que ese capitalismo oeste, lo mismo da, pueda regir las vidas del pueblo chileno. Y la construcción de esa alternativa tan poética se está haciendo y probablemente sea victoriosa o probablemente no lo sea. O sea, el camino de llegar a la igualdad es un camino doloroso, muy difícil, pero también muy alegre, porque cuando uno está en una causa que significa vamos a ser iguales, algunos más iguales que otros, como diría un poeta, está diciendo de alegría, a mí me causa alegría reivindicar la fuerza de nuestra gente y de nosotros que somos pueblo. Entonces, me parece que esa construcción de Chile está delante hoy de nosotros. Está delante, nosotros tenemos una posibilidad que está escondida, que está oculta, que está oscura, que está esperando, y que nosotros no podemos medir porque estamos en lugares privilegiados, de alguna manera, y no podemos escuchar esa latencia que está en nuestra gente y que tenemos valores sociológicos sobre lo que pasa y no valores sentimentales sobre lo que pasa. Y sin sentimientos no se puede hacer nada, porque la revolución o la búsqueda de la igualdad es un sentimiento, como diría un hincha de boca o como un hincha independiente, porque yo soy oro rojo, pero es un sentimiento, y ese sentimiento es una acumulación de hechos, de escenas, que uno va sintiendo, eso sería, sintiendo lo que pasa. Y lo que pasa siempre es glorioso cuando aparece una idea de que lo hacemos esto para ser iguales, y probablemente eso hoy en nuestra sociedad está la expectativa de que, a ver, qué sería menos doloroso. Esa idea de los 30.000 compañeros que no están, que fueron pensadores, porque con ellos al irse también se van maneras y visiones de la realidad, ¿no? Tal cual. Eso. Gracias, Norman. No. Gracias a vos. Un abrazo grande a ustedes. Igualmente para vos. Y María. Chao. Y después de escucharlo a Norman, vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Copp, nos conectamos con Credit Copp Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Bájate la aplicación, sumate a Credit Copp Móvil. Banco Credit Copp Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano. Y ahora, otra entrevista interesantísima, por lo menos desde mi punto de vista, que tiene que ver con la política internacional. Y fundamentalmente con un tema del que siempre se habla poco y se habla mal, sobre todo, bajo la férula de la mirada occidental y la mirada norteamericana sionista. La República Islámica de Irán. Para hablar de esto, nada más y nada menos que una periodista, analista internacional, hoy trabaja y expresa sus ideas en Radio Gráfica y en otros medios. Es Valeria Rodríguez, es colaboradora también del programa radial de resumen de Medio Oriente. Y con ella, que ha vivido en Irán, vamos a tratar de desmenuzar qué es lo que ocurre en la vida cotidiana de ese pueblo. Una cosa que te quería preguntar, que es a partir del desconocimiento que hay de cómo es la vida en Irán, cómo es la vida diaria, porque hay que contar que estamos en el marco de un bloqueo muy férreo, y en ese sentido, ¿cómo transcurre la vida de la gente? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los productos que escasean habitualmente? Contanos un poco. Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta que Irán viene de una revolución en el 79, una revolución popular, clerical, ¿no?, encabezada por Jomeini. De ahí en adelante, el sistema cambió, después de una votación popular, después de un referéndum, eso se transformó en lo que es hoy, una república islámica, y a partir del 80, luego, a partir del 88, después de lo que es la guerra impuesta con Irak, empezaron las sanciones, como bien vos recién decías, ¿no? A partir de esas sanciones económicas, el país empezó a buscar la forma de salirse, y a pesar de estar sancionado, de empezar a desarrollarse al interior. Hoy en día Irán es un país autosuficiente, podemos decir, cuenta no solamente con lo que es la comercialización del petróleo, porque es un país petrolero, sino que durante estos últimos años, y tras el aumento de las sanciones económicas, lo que es la cuestión comercial, empezó a cambiar. Y hoy en día, avanzaron en lo que son los nuevos programas económicos. Mirá, para que te des una idea, en el año 2019, por las sanciones económicas, ingresaron al país. De la comercialización del petróleo, 8.9 mil millones de dólares, ¿sí? En lo que sería el petróleo. Pero, ¿qué pasa? Al estar sancionado, mucho de ese dinero no pudo ingresar. Diferente a lo que fue la década pasada, que ingresaron 119 mil millones de dólares en petróleo. Con lo cual, empezaron estos nuevos programas económicos, y el año pasado, la Cámara Empresarial Iraní, determinó que ingresaron al país 41,3 mil millones de dólares. En lo que es, todas cuestiones como, por ejemplo, galletitas, diferentes, cosas que se pueden producir, justamente, en Irán. Con lo cual, hoy en día, a pesar de las sanciones, la vida diaria, podemos decir que es medianamente normal, con la diferencia de que la problemática está en el aumento y la suba de precios. Ese es el gran problema de Irán. Pero en lo que respecta al faltante de cosas, prácticamente no existen. Sí por ahí, tienen que importar algunas cuestiones que vienen por ahí de la India, o de otros países que son cercanos, y con los cuales tiene acuerdos, al igual que con China, que tiene una serie de acuerdos, y ya, de hecho, Irán, desde el 2016, forma parte de organismos como lo que es la Organización de Cooperación de Shanghai, donde es Estado miembro, y, bueno, participa activamente, y a partir de lo que es esa relación con China y otros países, bueno, pueden ingresar algunas mercaderías y cosas que tal vez no puede producir Irán. Pero en realidad, si nos ponemos a observar, es un país prácticamente autosuficiente. Lo interesante también es la organización social con la que cuenta, ¿no? Y la cultura, básicamente. Una cultura que tiene mucho que ver con el yigismo, que tiene mucho que ver con la creencia islámica yiguita, que pone como principal punto la cooperación, la solidaridad, ¿no? Existen, mirá, te voy a contar algo que tiene mucho que ver con el haber estado allí, existen en la calle una especie de buzones, en donde vayas te los vas a encontrar, son unos buzones que a simple vista parece un buzón, pero en realidad es para ingresar el sacat. El sacat es el diezmo, podemos decir, la traducción sería diezmo. Ese dinero que ingresa a esas cajitas luego son, bueno, recaudadas por una entidad recaudadora que es de beneficencia, y con ese dinero llevan adelante políticas públicas que tienen que ver con la ayuda a los necesitados y demás. Con lo cual, la idea de cooperación y de solidaridad es como fundamental dentro de lo que es la sociedad iraní, que, por supuesto, hay diferentes, no es que son todos iguales, hay, existe también una clase media, una clase alta, al interior también existen fragmentaciones, pero, en líneas generales, hay una idea de justicia social, podemos decir, ¿no? ¿Cómo es el tema de las mujeres en Irán? Algo que permanentemente se utiliza como estereotipo para criminalizar, demonizar o, de alguna manera, desinformar sobre la República Irán. Mira, esta pregunta es muy interesante porque también me haces remontar nuevamente a la revolución y te cuento que, a muy pocos años de iniciarse esa revolución en el 79, el ya de Persia en ese momento empezó a perseguir a las mujeres porque la idea del ya de Persia era occidentalizar, entre comillas, ¿no? Cambiar lo que es la forma de vida de los iraníes en ese momento para pasar a una forma de vida más occidental en donde las mujeres no utilicen el pañuelo, no utilicen el yador, que es como una especie de sábana, podemos decir que utilizan, que eso se usa porque, también esto hay que tenerlo en cuenta, en Irán existen muchos lugares de culto muy importantes que tienen que ver con la historia religiosa del lugar, como ser, por ejemplo, lo que es en Com, el santuario de Fátima Mazuma, o de repente también en Mayad, que tenemos el santuario del hermano de Fátima Mazuma, que es el octavo imán, que, bueno, es como para poder bajarlo un poquito más, vendría a ser como una especie de santo, digamos, no es un santo, pero es como un representante del profeta, bueno, tiene que ver mucho con eso, entonces, las mujeres usan ese atuendo para ir a ese tipo de lugares, y los hombres, bueno, también tienen un atuendo muy particular, obviamente que no están de manga corta ni de short, porque tienen como un cierto recato al ir a ese tipo de lugares, es como sería como ir a una iglesia hace muchos años atrás, ¿no? Bueno, cuando el ya empieza a incorporar esas ideas de querer cambiar la forma de vestir de las mujeres, las mujeres en la ciudad de Mayas empiezan a levantarse y a hacer manifestaciones que fueron duramente reprimidas por el Zabak, que eran como la policía, podemos decir, del ya. Para que te des una idea, metieron presas a muchísimas mujeres, pero a pesar de ello, siguieron las manifestaciones y fueron esas manifestaciones en la ciudad de Mayas las que dieron el puntapié inicial para que termine de, podemos decir, explotar la revolución islámica en el 79. No solamente eso, mucho más antes de inclusive la presencia del ya de Persia, había habido un intento de hacer un acuerdo con Gran Bretaña, que por supuesto era completamente negado por la sociedad de iraní, y fueron las mujeres también las que hicieron una serie de sentadas en unos bazares en la provincia, si mal no recuerdo, de Kasbin, y ahí mismo esas también fueron manifestaciones que fueron llevadas adelante por mujeres. Es decir, la mujer en Irán siempre ha tenido una presencia muy fuerte, tanto en los movimientos políticos, como después también podemos decir en lo que es la educación, la salud, las mujeres, a pesar de que uno de repente aquí en Occidente las vea tapadas y diga uy, pobres las mujeres, no, de pobres no tienen nada porque el 60% de las mujeres, de las personas que se reciben en las universidades son justamente mujeres, y además de ello también, bueno, tienen presencia, como te decía antes, en la política, en diferentes aspectos, con lo cual el pensar que por el simple hecho de tener otra vestimenta distinta, son perseguidas, es erróneo. Existen problemas como existen problemas en absolutamente todos los países, incluyendo el nuestro, ¿no? Esos problemas existen por una cuestión básica de que existen y siempre es como el debate entre un poder y otro, ¿no? Con lo cual no se puede negar que existen, pero relacionar eso a la forma de vida, a la forma de vestir o a la forma de creer o de cultura, es un error, sería un error pensarlo así. Me gustaría que contaras un poco qué valor tiene, porque esto es otro tema que se nombra permanentemente, el control del Golfo de Hormuz, del paso de Hormuz, del paso de los buques petroleros. Bueno, ese es un punto importante, porque creo que hace también a la región, ¿no? Hace a la razón por la cual los Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel, persiguen y por la cual Irán es, digamos, el cuco de todos ellos. ¿Por qué? El estrecho de Hormuz es justamente por donde pasa alrededor de dos tercios del petróleo a nivel mundial. Tanto el estrecho de Hormuz como el estrecho de Bab el-Mandev en Yemen, como el estrecho de Málaga en China, son los tres estrechos más importantes por donde pasa la mayor parte del petróleo que se comercia a nivel internacional. Imaginate que tener el control de ese estrecho generaría que el comercio sea muchísimo más barato para quien lo mantenga, podemos decir. Por ese motivo, el estrecho de Hormuz el día de hoy está básicamente militarizado por Irán. Es prácticamente imposible pretender pasar por allí sin estar observado por Irán, podemos decir. De hecho, varias veces los drones norteamericanos que se han bajado han sido en esa zona, justamente. Creo que, justamente, la búsqueda constante de la manipulación de ese estrecho es la que genera, como te decía recién, esta bronca con Irán, ¿no? Desde tu punto de vista de analista, periodista de cada tema internacional, ¿cómo, por qué crees que no fueron atacados los barcos iraníes que llevaban petróleo a Venezuela? ¿Cuál fue el factor que crees que llevó a que Estados Unidos, que es candidato a meterse en cuanta tropelía hay en el mundo, se hayan tirado para atrás y no hayan ni siquiera intentado frenar que esos buques avancen hacia el puerto del Palito, creo que era... Sí, ese fue uno de los lugares. Sí, mirá, yo creo que en ese momento no convenía, ni tampoco conviene ahora iniciar una acción armada, creo que los Estados Unidos estaban esperando la respuesta de Irán, que obviamente la respuesta fue saltear las sanciones económicas. Estados Unidos al interior tiene grandes fragmentaciones dentro de lo que es su política interna, y por supuesto que Donald Trump quiere ganar las elecciones, las cuales probablemente no llegue a ganar porque en principio no tiene apoyo inclusive de su propio partido y bueno, las fragmentaciones también con lo que es la Reserva Federal, la CIA, el FBI y todas las instituciones al interior no están muy contentas con Donald Trump, con lo cual de repente el frenar ese bloque, el... General Justam... generar justamente que esos barcos lleguen a Venezuela o iniciar cualquier tipo de acción armada le iba a jugar en contra, con lo cual prefirieron dejarlos y buscar otro tipo de acciones. De hecho, esta semana inclusive el canciller venezolano subió un video del Comando Sur en donde se demuestra que hay como una cierta relación con Brasil, con Colombia, quienes justamente trabajan para el Comando Sur y con quienes seguramente debe tener una idea distinta, por ahí un poco más solapada, para que no se note tanto, podemos decir, porque si frenaba los barcos, imagínate que iba a ser todo muy obvio, demasiado obvio, entonces no le convenía. Y bueno, por otra parte, creo que el tema de las sanciones económicas es una herramienta que está quedando, ya que está quedando antigua, no solamente antigua, sino que está rechazada por muchísimos países. Tanto Rusia como China han sido dos de los países que han luchado fuertemente para que se levante en esas sanciones. Inclusive, fíjate, Argentina, que más allá de lo que podemos llegar a analizar, las relaciones con Israel y demás, Alberto ha salido a hablar de las sanciones, no a criticar las sanciones, o sea que si un país que está, podemos decir, alineado con los Estados Unidos y con Israel sale a criticar las sanciones y se suma a todos los demás países que están en contra de las sanciones y básicamente tienen que empezar a dar marcha atrás con eso porque si no les va a jugar en contra. Y la relación entre Venezuela e Irán existió hace 60 años, podemos decir, y ha sido fortalecida a partir de la presencia de Ahmadineján, ahora con estos buques ha demostrado que puede saltear esas sanciones económicas como también lo ha hecho con Siria que hace muy poquito también ha sido nuevamente sancionado a través de la ley César, pero a pesar de esa ley César, Irán continúa apoyando y demostrando que las sanciones se saltean, con lo cual la idea ahí va a tener que ser otra para seguir sancionando y para seguir, obviamente si los Estados Unidos quieren seguir golpeando a esos países que hoy en día están sancionados porque ya se ha demostrado que las sanciones pueden saltearse definitivamente. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias por este informe, realmente un gusto tenerte acá en Resumen Latinoamericano, en la parte televisiva porque en la parte radio nos das una muy buena mano. Un abrazo grandote y nos despedimos ya, hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!